Tengo ganas de besar tus labios una vez más Tengo ganas de sentir tu aliento y tu calor Porque quiero demostrarte todo lo que yo siento Por tu cuerpo, por tu linda cara, por tu mirada Como quisiera que supieras lo que yo siento por ti Cuando sales de tu casa y te miro caminar Me imagino tantas cosas bellas llenas de amor Mi corazón comienza a dar latidos con tierna pasión Mi primera ilusión La tuve al conocerte a ti Escuché tu voz y así Quise tenerte junto a mí Mi primera ilusión La tuve cuando me besaste Te juro que sentí amor Mi primera ilusión Mi primera ilusión De amor Mi primera ilusión La tuve cuando me besaste a ti Escuché tu voz Escuché tu voz y así Mi primera ilusión 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 de amor Oh, 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 oh